Equilibrio en hincado lanzando pelota. Niño hincado sobre una superficie estable. Papá, de frente al niño a dos metros de distancia aproximadamente, le aventará una pelota al niño sobre el piso, pidiéndole que la detenga, la levante y la lance hacia él. Niño detendrá la pelota con ambas manos, la levantará estirando los codos y la lanzará hacia su padre evitando caer.